¡Vamos a las seis! ¡Hoy es anoche! ¡Este es el tigreito! ¡Ritmos a la sol! ¡Vamos a las seis! ¡Hoy es anoche! ¡Vamos a las seis! ¡Hoy es anoche! ¡Hoy es anoche! ¡Hoy es anoche! ¡Hoy es anoche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!